Una llamada responsable y anónima sobre personas extranjeras en una vivienda y varios vehículos que la transportaron fue el motivo que llevó a la fuerza pública a detener a cinco costarricenses y rescatar a 15 asiáticos el fin de semana. Los sospechosos responden a los apellidos Guerra, Carro, Arias, Flores y Sevilla, quienes permanecían en dos vehículos en el momento de la detención en el Carmen del Cantón de Corredores, en la zona sur del país. Al parecer, los sujetos trasladaron de manera irregular a los extranjeros desde Altos de San Antonio hacia el Carmen. Los oficiales les incautaron a Guerra 1.120 dólares americanos, dinero que se presume es el pago que efectuaron los extranjeros, aunque serán las autoridades judiciales que confirmen o descarten esto. O así como la fuerza pública llegó hasta una vivienda en este lugar y observaron movimiento dentro de la misma. De inmediato ubicaron a la dueña de la infraestructura, quien adujo que había alquilado la casa tres días atrás a unos señores, pues la tenía desocupada. Con la autorización de la propietaria, los oficiales ingresaron y ubicaron a 12 ciudadanos de Bangladesh y tres más de India. Entre los rescatados estaba una niña de India de 12 años. Todos los demás están en edades entre los 20 y 40 años de edad. Ninguno requirió atención médica. De inmediato, la fuerza pública coordinó con la Policía Profesional de Migración, Fiscalía y Patronato Nacional de la Infancia para el correcto abordaje de las personas. Es así como los aprendidos fueron entregados al Ministerio Público por el presunto delito de trasiego ilícito de personas, mientras que los extranjeros fueron puestos en manos de la Policía Profesional de Migración y el para el soporte integral a la menor de edad. Se dio información confidencial sobre dos vehículos que se estarían dedicando al tráfico ilícito de migrantes. Sí que los estarían albergando en una vivienda ubicada en Barrio del Carmen, de Ciudad Neili. A raíz de eso se desplegó una operación, siendo que se ubican dos vehículos con las características que recibimos en la información. Cinco nacionales en esos vehículos. Y de forma simultánea, una vivienda que se encontraba desocupada y que esas personas alquilaron hacía dos o tres días, ubicamos a 15 extracontinentales, 12 provenientes de Bangladesh y 3 de la India, entre ellos una menor de 12 años. Sobre este caso, bueno, las cinco personas detenidas nacionales fueron puestas a la orden de la fiscalía, la cual ordenó su detención, el decomiso de los vehículos, el decomiso de 1.200 dólares que portaban, que se presume que son a raíz del transporte de esas personas. Y las personas extracontinentales son puestas a la orden de la Policía Profesional de Migración. Ellos se encontraban asintomáticos, no presentaban ningún tipo de enfermedad, ni se aquejaban de ninguna otra dolencia, únicamente el cansancio por el mal dormir y temas de traslado y demás. La Fiscalía de Corredores solicitó al decomiso de los vehículos, el dinero y cualquier evidencia relacionada con el caso para presentarlo ante un juez.